Música 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 Ok, muchachos Muchachos que van a Hawaii Today Espero que termine un video Que hayan Que he cuidado mucho Vamos a ver lo que tiene En relación Con el plan de acción Para estas Dos semanas Bueno Ya hoy es Viernes Hay plazo para hacer este trabajo El próximo día Quiero recordarles que tenemos una Actividad pendiente Y es y tiene que ver con La La segunda parte De Ehh Ehh Así que espero que estén trabajando en eso Estén haciendo Las traducciones Estén mirando las respuestas Estén haciendo las respuestas obviamente Ehh Ehh Porque es la forma que podemos ir avanzando Vale Vamos a mirar lo que tiene que ver con este plan de acción Vamos a trabajar En esta sesión Lo que tiene relación con los adverbios Hay unos Hay unos usos De unos adverbios Que muy posiblemente Pueden salir como prueba Entonces vamos a mirar Cuáles son las otras pruebas Vale Bueno Bueno Vamos a hablar de los adverbios So, later y to Que son Como dice ahí Ehh Traducciones o construcciones Concretas Que se utilizan para mostrar coincidencia Con aquello que Ha expresado a otra persona Es decir Para estar De acuerdo ¿Cierto? Si alguien dice al video Estoy de acuerdo O O lo que yo voy a decir También Ehh Tiene que ver con lo que la persona dijo O lo que la persona piensa O con lo que la persona hizo Entonces O hace Yo también puedo Eh Opinar Con Estos adverbios Bueno Eh Cuál Vamos a mirar primero Andrés Me too Que es uno Quizás de los más usados Ok Y traduce Yo también O So So I Eh Están utilizados como Me too Pero También A mi Ok Ok Y el otro Vamos a mirar Es Eh Mi 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 Ok En esta ocasión Vamos a estudiar las estructuras Al final vamos a hacer unos ejercicios Tres Aquí Y Tengo La Mi 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 con una oración negativa, como así, una oración afirmativa, I love chocolate, me encanta el chocolate, ¿cierto? Entonces, ¿qué se responde allí? Se puede responder, me chu, a mí también, ¿vale? En oración afirmativa se utiliza en mi chu, pero cuando oración es negativa, I am no hungry, no tengo hambre, entonces ahí no podemos decir mi chu, no, sino mi neido, mi neido, yo tampoco, ¿cierto? Yo tampoco, porque se utiliza, porque el neido se utiliza con la negación, la negación en forma negativa, ¿vale? Vamos a mirar entonces el ejemplo on, so I, y también neido I, ¿bien? Neido, la partícula so es utilizada cuando el iniciado es una oración afirmativa, mientras que neido es utilizada cuando trata de una oración negativa, ok, I have got a new chocolate, yo tengo una chaqueta nueva, ¿cierto? la oración con esa afirmativa, utilizamos, vamos a responder, so have I, yo también, yo también, eh, el so es una palabra que en inglés solifica, solifica, así como está, traduce como entonces, así como entonces, ¿se recuerdan que alguna vez me estaba diciendo, cuando me estaba hablando en inglés, eh, en la que en español uno dice, bueno y, ah, ¿cierto? como para pensar antes de dar la respuesta, entonces, bueno, este so es entonces del inglés, so, eh, es como para darnos algo de tiempo para responder, so, ok, les decía que cuando la oración es afirmativa utilizamos, so, ¿cierto? pero cuando es negativa, I don't eat me, no me gusta, yo no como carne, no como carne, ¿bien? ¿cómo respondemos? neither do I, yo tampoco, tenemos presente cuando vayamos a responder, cuando debemos utilizar, ¿cierto? del you, cuando, para responder vale, si hay oraciones negativas, bueno, vamos a mirar ahora, como se hacen las oraciones en forma afirmativa, y como se hacen también las oraciones en forma afirmativa, teniendo presente los tiempos verbales, aquí está donde aparecen los tiempos verbales, y vamos a mirar como se hacen, ok, con el verbo to be, esto, I am a be cold, tengo un poco de frío, yo también, eh, tengo un poco de frío, so am, yo también, pasado, desde el verbo to be, I was, I was bassnie y ayer es tu acompádo, yo estaba ocupado de allí, so,工, I, yo, también, se dan cuenta, si acá lo utilizan, uh, I am a carạn con un poco, I am, se dan cuenta, I was, a bell, yo, was, I, yo, también, bien. I have got a dog. Yo tengo un perro. Tengo un perro. So have I. Yo también. Bien. El cuerpo have. La forma de have got es muy parecida a la forma de have. Yo tengo el perro. En presente simple. I love you. In a big house. Vivo en una casa. En presente porque todas son oraciones afirmativas. So do I. Yo también. Yo vivo en una casa. I am having lunch. Yo estoy almorzando. Estoy almorzando. So am I. Yo también. ¿Vale? Y faltaría. Y going to. Porque el going to es la forma del futuro, ¿cierto? La forma del futuro, el próximo va a ser ya. I am going to Susan's party. Yo voy a ir a la presa de Susan. O voy a hablar con la presa de Susan. So I am I. Yo también. ¿Vale? Yo también. En los videos que aparecen. En los videos que aparecen. En los videos que aparecen. En el canal. De YouTube. De YouTube. Hay una. Y ya hay una forma. Tutoriales acerca del. Muchis. En los videos. En los videos que aparecen. En los videos que van a hacer richardí. En la forma negativa. Vamos a mirar en los videos que aparecen. En los videos que aparecen allí. ya saben que vamos a trabajar la forma negativa con la partícula y vamos a mirar cómo se forman y en la actividad es una actividad abierta vamos a hacer dos oraciones usando las reglas vistas con cada tiempo verbal por eso en los tiempos verbales hay el plan, presente simple, presente cortivo, basado, el bronchu, el verbo can ¿cierto? entonces vamos a hacer con cada uno de esos tiempos verbales vamos a hacer dos oraciones esa es la actividad que tenemos hasta el día 15 el día 15 es el plazo, el plazo máximo para entrenar estos días así que muchachos no se olviden lo que les di porque les dieron a los al día que mandé primero el día primero y estar repasando los reglas de regular esta es la explicación básica de lo que vamos a trabajar durante esta semana así que bendiciones para todos no olviden agradecer mucho a Dios en este tiempo y buscar de Dios y vamos a tener la confianza de que vamos a hacer un saludo para todos en su casa para sus mil y bien dependientes